¿Cuántas veces te ha pasado que un error de Instagram te haga desesperada? En este vídeo te explicamos qué puedes hacer para solucionar ese error que no te permite entrar en tu cuenta de Instagram. A veces da mensajes como que no es posible iniciar la sesión, como que error de conexión o como que inténtalo de nuevo pasado un tiempo. Sea el que sea el mensaje que no te está permitiendo entrar en tu cuenta de Instagram, quédate a ver este vídeo porque te explicamos las causas y soluciones más comunes. La primera causa es un error de inicio de sesión. Supongo que vas a entrar en tu cuenta de Instagram y por algún motivo se ha cerrado y ahora no te reconoce el usuario o la contraseña. Ahí pueden estar pasando varias cosas. Una de ellas es que efectivamente no recuerdes la contraseña que habías colocado. En este caso, si estás seguro que no puedes entrar por ella ni puedes recuperarla, te dejo por aquí un vídeo para que veas dónde se guardan las contraseñas. En Chrome, si utilizas el navegador de Chrome, por ejemplo, en tu teléfono móvil, tienes allí guardadas las contraseñas, puedes recuperarla de esa manera. Pero si definitivamente no puedes acceder y te sigue dando el error, lo que tendrías que hacer es dar al botón de he olvidado mi contraseña y reiniciar esa contraseña, colocar una nueva con los métodos de verificación de identidad que hayas colocado al momento de crear tu cuenta de Instagram y configurar todo lo que tiene que ver con la seguridad. Segunda causa posible, una conexión inestable a Internet. Esta es una de las más comunes porque a veces pensamos que tenemos suficiente cobertura, pero puede que al móvil no le estén llegando suficiente red Wi-Fi o no le estén llegando los datos como tú piensas que sí los tiene. Entonces puedes verificar que realmente tienes conexión a Internet. Si tienes algún problema de conexión, te voy a dejar abajo un artículo para que puedas ver cómo tu móvil puede que esté detectando la Wi-Fi pero no tenga Internet. Cómo puedes solucionar ese problema específico. Esto puede ser una de las causas por las que no puedes entrar en tu cuenta de Instagram y es que no estés realmente conectado a Internet. Importante y un poquito más grave, cuenta inhabilitada o suspendida. En estos casos ya tendrás que contactar con el soporte técnico de Instagram. Te dejo abajo un artículo que te explica en guistap.com cómo hacer para contactar con el soporte técnico de Instagram porque puede que hayas infringido alguna de las leyes de uso de la aplicación y se te haya suspendido temporalmente la cuenta. Esto también puede pasar cuando te das cuenta que la propia aplicación no te deja seguir a nuevos usuarios, no te deja subir historias. Puede que tu cuenta esté temporalmente suspendida. En estos casos tienes que buscar información específica, te dejo un artículo relacionado, te explican paso a paso qué es lo que tienes que hacer para poder recuperar nuevo tu cuenta. Errores en la aplicación. A veces es tan sencillo como que a Mark Zuckerberg le ha dado por cambiar alguna cosita en la aplicación. Están lanzando una actualización y los servidores puede que den un error. En ese momento puede que te salte. Si justo el momento en el que tú estás intentando entrar junto con millones de personas que usan la aplicación a diario y que entran cada minuto, pues en ese momento puede que te salte el error de Instagram y es tan sencillo como, tal cual como lo dice a veces en el mensaje, intentarlo más tarde. Paciencia. Problemas con las cookies y los datos de navegación. Y esto es importante sobre todo si vas a entrar desde un ordenador, por ejemplo, desde un tablet. Puede que tengas un problema con las cookies, puede que haya causado sin querer, que si vas a entrar a través de un navegador, que haya datos almacenados allí de esas propias cookies que pueden causar errores de acceso. En este caso, pues la tarea es muy sencilla. Lo que tienes que hacer es, ¿lo has adivinado? Limpiar las cookies, tan sencillo como que borrar la memoria que ha hecho de tu navegador. Te dejo también un artículo para que puedas hacerlo. Y te digo, si crees que este es el problema, antes de reiniciar la clave y todo lo demás, ve directamente a una ventana en incógnito en ese navegador y prueba a entrar, porque así es un problema. De las cookies o de la historia de navegación, en el modo incógnito sí que podrás entrar. Cuando ya nada de esto te funciona, tenemos otra alternativa, que sería quizás es que te has quedado con la aplicación desactualizada. Tienes que ir ahí al market correspondiente y forzar esa actualización o verificar que tengas la última versión. Y en el caso que tampoco funcione, hay una solución un poquito más radical, que es desaparecer de Instagram. No, mentira, mentira. Una solución un poquito más radical sería desinstalarte la aplicación, volverla a instalar y volver a intentar entrar. ¿Qué por qué esto funciona a veces? Mira, ya es una cuestión de estos, de los agujeros negros de la tecnología, pero sí es cierto que en algunas oportunidades, el hecho de actualizar la aplicación o de desinstalarla y volverla a instalar, hace que se solucionen este tipo de problemas que a veces no conseguimos ninguna explicación, porque ya has ido buscando todas las causas anteriores y ninguna de esas te funciona. Prueba esta última que es desinstalar, volver a instalar y vuelves a intentar entrar en tu cuenta de Instagram. ¿Cómo vemos identificar correctamente cuál de los problemas puede ser? Es la forma más efectiva para ganar tiempo y entrar y recuperar tu sesión de Instagram cuanto antes. De todas maneras, como siempre, yo creo que el higiene mental de las aplicaciones nos viene un poquito bien. Si tú ves que no estás pudiendo entrar, intenta contactar con soporte técnico para que te lo resuelvan y mientras tanto, tómate un respiro. O sea, voy a dar una vuelta, voy a dar un paseo, ahora que hay sol, sal a la calle, llame a un amigo, habla por WhatsApp, haz otra cosa que no sea estar allí viendo las stories de la gente o contando tu vida en tiempo real, que también viene muy bien a veces hacer esa limpieza mental de tanta aplicación y tanto Instagram y tanta story. Como siempre, dudas, preguntas, comentarios o sugerencias, la caja de texto está allí para ti, al igual que las redes sociales donde estaré encantada de leerte y también te voy a estar esperando en el próximo video, así que suscríbete. Gracias por acompañarme y te espero precisamente en el próximo video. ¡Mua!